¿Qué tal amigos? Un saludo muy especial. Muchísimas gracias por estar conectados. Esperamos hayan tenido unas bonitas fiestas de Navidad y un buen inicio de este 2024. Que haya mucha paz, mucha prosperidad, mucha salud y que todas nuestras metas se cumplan. Iniciamos contándoles que desafortunadamente en el Nacional Internacional no hay buena noticia. Se ha registrado un terremoto en las últimas horas en Japón con magnitud de 7.5 grados que ha sacudido el oeste de Japón. Este lunes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos y la Agencia Meteorológica de Japón, se emitieron advertencias de tsunami en las regiones costeras del oeste de Japón y se ha instado a la población a evacuar. Carreteras y edificios resultaron dañados seriamente. Los servicios de transporte y comunicaciones se vieron interrumpidos y los funcionarios advirtieron sobre posibles cortes de energía en miles de hogares. El terremoto tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se produjo a las 4 y 10 de la mañana, hora local, al noroeste de Anamitsu, en la prefectura de Ishikawa. Mucha atención que se han reportado varias réplicas y la Agencia Meteorológica de Japón advirtió que podrían continuar durante los próximos días y una semana. Aún no se conoce el reporte de víctimas de heridos. Estaremos muy al tanto. Infortunadamente, pues, iniciamos este 2024 en el orden internacional con noticias no tan lamentadoras. Esperamos que, por supuesto, en este año que inicia en nuestro país, en Colombia y muy especialmente en la región ariar y el departamento de Almeta y los Llanos Orientales podamos tener total tranquilidad. Contarles también que estaremos en cubrimiento de los principales eventos que se registran en la región a todo el sector empresarial, comercial, al sector productivo. Ahí estamos de la mano. Y, por supuesto, también acompañando el esfuerzo que hacen nuestras comunidades, nuestros líderes sociales, nuestros líderes comunitarios. Así pues que, muchísimas gracias por estar siempre conectados con nuestra señal.